Música Bueno, yo lo logré vencer en 3 minutos con 38 segundos, así que... La verdad es que no es tan difícil No, no es tan difícil Y está bien Digo, honestamente me encantaría que Cristian estuviera aquí Pero aprovechando que no está Cristian hay que pasarle menos de 3 Ese fue el ancho Ya sé Oye, chavo, tenemos que hacer algo con las groserías, eh No puedes estar lanzando a groserías a cada rato ¿Sabes todo lo que tengo que eliminar o censurar? Pero es gracioso ponerle a grosería No, no es gracioso porque tiene que aparecer un delfín en pantalla todo el tiempo Me falta tan poco para los repetidores, los puedo casi saborear Tan cerca, tan cerca Tú debes admitir que yo soy lo gracioso de tu vida Tal vez ¿What? Tengo 512.5 De armadura ¿Quién es ese wey que tiene lesiones? ¿Quién es? ¿Quién? Ya no chequé Allá estoy yo Todo guapo Ah, ya vi Ha chegado su liga Vamos Vamos, comón Vamos todos allá Es hora de interrumpirlo No Sí Nada, sí Au Tú lo estás estuñando todo, ¿verdad? Obvio Estuvo cerca, papu Pero no me diste Ese me dio Vuela, vuela No, no cayó Ah, fui yo esta vez Bien ahí, The Hope Capaz si sí lo terminamos Menos Esta va a ser la grabación más pequeña De la historia Oh no, Stifian Perdón Me estreso Si no es tu culpa Es que se están estorrobando No Ya, ya pasó Ya fue Si no se hubieran caído estos tipos Hubiera Mira Ahí está Dios mío Sí, ya sé Tú Ya sé Ya sé Pajema 503 Mira mi cara de decepción Oh, mira, alguien más murió Mira mi cara de decepción De hecho, creo que fui yo el que murió No sé por qué Ah, estoy creo que los bichitos nos están atacando Sí, los Stig Están comiendo ¿Te acuerdas que se te suben y te están como comiendo? Y tú Ah, 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 auxilio Y solo somos tú y yo Si lo matamos Ay, si lo hacemos Sirve Tú ten fe Tú ten fe Tú ten fe No va a salir Va a ser más rápido si nos dejamos morir Vamos Pero vamos a dejarnos morir intentándolo Tú y yo Sí, ya entendí que está bien Salud Ah, está bien, está bien Lo siento, te vi muy motivado Lo pensaste tarde No, no le di ¿Por qué bajó a la T? Porque eso le baja más Obvio No, 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 no Stixian, Stixian, Stixian Cálmate, cálmate, chico Cálmate, cálmate Cálmate ¿Estás muerto? Sí No me lo digas Sí, no me lo digas Y yo también Bueno Mírales, Stixian como posa Este es el mazo Otra vez el de los shorts, Gays Ese es malo Le tengo esperanza Y ya son dos martillos Ey, Fajema Tú puedes, Fajema Yo confío en ti Te tengo fe Tú puedes hacerlo ¿Qué? Confía en esos shorts Yo los usé Ricas pociones para acabar Con ese de una vez No Estoy viniendo todos los perros No vayan por él No vayan por él No vayan por él Tienes que confiarme a él En 30 segundos Sí, Fajema Sí, Fajema Sí, Fajema Sí, Fajema ¿Lo más es una poción? Ah, mírame Como que me intentas curar Aunque no me cures Eh, Moshin Y Fajema Ok Sí, reportalos Ay, no No, no, no No es por reportarlos Bien Estos son otros guates Esto se ve diferente Tenemos al chico Wakanda Tenemos una chica Naruto Está bien, güey Bien, chico Jesus Si pudiera darte like Te daría like Es más Te voy a dar like Like Listo Bien Dos ebrios en el equipo Ahí va, ahí va, ahí va Ah, sí, le di Fui yo No, fui yo No, yo gané la experiencia No, yo igual Entonces fuimos los dos ¿Qué te parece? No se puede hacer los dos No seas mentiroso Ah, pues ahora parece ser No, mentiroso Lo tengo filmado En la cara En la cara, por favor En la cara Chavos En la cara Ahí tiene que ser Ah Le di en la cara Otra vez Eso es todo Ay, sí Yo le di ahora ¿No? No, no fui yo tampoco No, ni yo fui Entonces quién pudo haber sido Sobre en la reflexión Un cartillo tal vez Oh, oh, oh Todavía podemos Todavía podemos Todavía podemos Si lo matamos ahorita Por favor Muérete No 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 Y 100 francos Yo me invito por Yo voto por invitar Al chico Naruto Uy Wow, ahora se atacó rápido Eso es lo que quería Desde un principio Ahora No, pero se fue ¿Por quién? Por Bonse Lo hacían con Bonse Fos de EI Fos de EI Fos de EI Nunca he sido bueno Con los nombres Y con muchas cosas En la vida Pero Ay, pintar se te da bien Sí, ya sé